¡Hola! ¡Buenos días mis Curlis! Estoy aquí encantada otra vez de veros, ¿vale? Hoy, ven a hacer ese review de esta, que es la crema que yo utilizo, a ver si la puedes ver, que es Skinshot Set de Palmer, y luego de lo que es el jabón también, de Palmer Skinshot Set, lo puedes ver, a ver, a ver si, sí, sí, perfecto, lo puedes ver, vale. Es que desde hace un tiempo, ya hablé de esta crema hace, hace como un año o dos, así de, siempre me preguntáis qué es lo utilizo, ¿no?, para tener la piel toda igual, siempre me lo preguntáis y yo, claro, yo siempre, yo siempre os digo las cosas que utilizo, ¿vale? A ver, yo no utilizo muchas combinaciones de cremas, ni nada, yo hace años, cuando vivía en Inglaterra descubrí Skinshot Set, ¿vale?, que es una gama de Palmer, ¿vale?, porque yo me compraba antes la de coco y a mí me dejaba la piel muy grasa, entonces al final, un día, mirando la página web de Palmer, pues descubrí Skinshot Set, y como en Inglaterra es muy fácil comprarla, pues empecé a comprármela, y desde entonces, es la que utilizo, utilizo tanto el jabón, como la crema corporal, y también con lo que es el tónico, que ahora mismo no lo tengo, y luego, ahora mismo, ellos han sacado, que es una gama para vía, que antes era una para vía, que era para piel, pieles normales, simplemente para piel, no para piel grasa, para rostro, para cuando tienes la piel grasa, y luego han sacado una de noche, que os la voy a enseñar, un segundo, por favor, no os vayáis, pues ya he vuelto, mira, entonces, eh, os voy a enseñar las dos gamas que tienen, mira, tienen esta para la noche, que es esta, a ver si la podéis ver, si la podéis ver bien, mira, esta es la que es para la noche, ¿vale?, va a ponerse por la noche, yo no soy muy de ponerme cremas por la noche, porque me hago obvio, así que lo que hago es la de noche, me la pongo a veces, eh, por las mañanas, como una mascarilla, los días que no voy a salir, yo la utilizo, me la pongo, es como más intensa, me la pongo como un poco de mascarilla, ¿vale?, y luego me la quito, luego tienes esta que es la de día, esta crema, esta que es la de día, ¿vale?, que está así, esta te la pones, pues, como una crema normal de día, después de lavarte la cara, limpiártela, te pones tu crema de día, y luego ya te puedes maquillar, si te vas a maquillar, ¿vale?, y luego está la gama, esta, que es la que es la de cuerpo, que es la que yo me pongo en el cuerpo, ¿vale?, y luego está el jabón, el jabón, ¿vale?, que realmente no hace falta que tengáis todo, porque si vosotros ya tenéis, por ejemplo, un jabón que os va bien, pues podéis utilizar la crema, lo que pasa yo, por ejemplo, mi piel es muy delicada, ¿vale?, mi piel es muy delicada, y algunas cosas que yo me he dado cuenta, cuando cambio de producto, me salen manchas en la piel, o se me queda muy seca, entonces yo ya he decidido no cambiar nunca más de producto, de hecho, cuando no he estado utilizando Skin Sorset, el jabón, y lo que es la crema, mi piel estaba súper mal, mi piel estaba muchísimo más seca, me salieron un montón de manchas en el rostro, porque me cambié a otra que es a Bella Aurora, y la verdad que me lloramos, fue fatal, 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 o sea, tengo que decirlo, entonces, yo prefiero utilizar este, que yo siempre he utilizado desde que tenía veintitantos, desde 26, 28, si utilizo Skin Sorset, ha pasado ya mucho tiempo de eso, y la verdad que es bruto, que aunque ha cambiado en la formulación, sobre todo, en las dos últimas que os he enseñado, el de cuerpo se ha mejorado, y es muchísimo mejor, y la verdad que a mí me va bien, entonces, yo para las personas que no quieren cambiar el tono de piel, ¿vale?, no quieren cambiar el tono de piel, solo quieren tener la piel igualada, yo les recomiendo Skin Sorset, porque lo que haces, te quita las manchitas, te pones un poquito, te pones las manchas, te lo pones, y el resto del cuerpo, pues te pones la crema normal, ¿vale?, entonces, tú puedes decidir, o ponértelo solamente donde tienes las manchas, o poner, por tener por todo el cuerpo, lo que va a hacer es igualarte el tono, nunca aclarar, ¿vale?, por eso es un producto que me gusta mucho, también tienes otra gama de Palmer, que es la gama de Coconut, que es una gama que son, es una manteca de coco, de aceite de coco para el cuerpo, que también a algunas personas les va bien, a mí particularmente no me ven, porque es muy grasa, y me molesta, me molesta la piel, me cuesta que se me absorba, sin embargo, este que te estoy diciendo, sí que es verdad, sí que me absorbe muy bien, ¿vale?, y ponen que aquí, por ejemplo, que el resultado es visible en dos semanas, pero ya sabes que cada crema actúa en el cuerpo, depende de cada persona, ¿vale?, cada piel es diferente, entonces, a lo mejor a mí, el efecto de lo que es igualar toda la piel, de tener la tonalidad, pues a lo mejor se produce en dos semanas, y a lo mejor a ti en una semana ya tienes el resultado, entonces, nunca hay que pensar que, vas a tener el mismo resultado, exacto, exacto, como el que dice el producto, ¿de acuerdo?, porque cada piel es diferente, cada textura es diferente, y la absorción de los productos también es diferente, ¿de acuerdo?, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces, mucha gente que me pregunta, ¿qué es lo que utilizas, Curly?, ¿por qué tienes así la piel, y la edad, y no sé qué?, pues yo, lo que yo os digo es, lo que yo os digo es eso, que yo utilizo esos Skin Softest, ¿vale?, que podéis encontrar en un link que yo voy a dejaros también en la página para que lo podáis adquirir, tengo que decir que Skin Softest, soy afiliada de Skin Softest, ¿vale?, me llevo un poquito por la compra de Skin Softest, ¿vale?, pero, ¿qué no has hecho para atrás eso?, porque yo la verdad es que la promociono, porque ya sabes que hace años, la gente que me lleva siguiendo desde que creé Curly Mange, sabe que es el producto que yo siempre he utilizado, siempre que yo, incluso ya tengo vídeos en los que yo, me presenté, decía, ¿cómo tengo este rostro?, y yo, sal, salía ya, yo ya he anunciado Skin Softest que es mi producto de piel, o sea, yo no lo he cambiado en muchos años, y ya has dicho, cuando lo he cambiado, pues siempre, al final, he salido perdiendo, entonces, prefiero no, no, o sea, prefiero no cambiar el producto, utilizar siempre, siempre, siempre el mismo, si algo os va bien, continuar con ello, no porque os digan que esto va bien, eso tal, eso tal, siempre había gente, a ver, ofertas de cosas siempre hay, ¿vale?, y siempre hay gente que dice, esto me va bien, eso tal, o los anuncios, o que no te convenzcan, si algo te va bien, continúa con ello, ¿vale?, por favor, porque a mí me ha pasado de utilizar otra cosa, porque pensaba que me iba mejor, y al final ha sido un desastre, como ya os cuento, en el caso de cambiarle el producto de rostro, que me, o sea, me hizo como salir unos sabones horribles, o sea, unos granos, o sea, fatal, o sea, entonces, yo os recomiendo que si algo te va bien, por favor, no lo cambies, y ya está, entonces, si queréis comprar, es que, entonces, también, es uno de los productos que recopilaron en mi página web, en lo que es la sección de productos de belleza, hay, hay belleza también, donde podéis encontrar los productos que yo, que yo utilizo para la piel, para el cuerpo, ¿vale?, y eso, o sea, porque para mí es importante que no perdáis mucho tiempo, porque ahora mismo, tal como son las cosas, hay que, hay que espamiliarse, hay gente que se ha quedado sin trabajo, y tiene que buscar, hay gente que está haciendo papeleo para apetitar las ayudas, o sea, que una no tiene mucho tiempo para, para estar buscando productos, entonces, por eso yo he recopilado todo, para facilitarlo las cosas, en lo que es en la página, en la página web de productos que podéis ver todo, tenéis varias páginas de productos de cabello, cuidado de cabello, y otro que es belleza, que es para cuidado, pues, corporal, y donde vais a encontrar, pues, los productos de King Sosa, vas a encontrar maquillaje, vas a encontrar lo que es el rímel para los ojos, para las pestañas, o sea, todo lo que es para rostro, para toda esa belleza, ¿vale?, del cuerpo y el rostro, así que nada, espero que nos veamos en esta página, visitad la página curlimangue.org, un besito muy grande, muy grande, y muchas gracias por seguirme, a pesar de todos los cambios que ha habido en mi vida, y en la página web, y nada, que más os puedo decir que estoy encantada de estar aquí, y que he vuelto, y como dice la tercera, va la vencida, así que muchas gracias por estar ahí y seguirme, besitos, os dejaré el enlace abajo para que podáis comprar los frutos, ¿vale?, venga, hasta luego, chao, recordad, a ver, es, si puede ser aquí, skin sauce, es, si puede ser, aquí, skin sauce, si lo puedes ver, y este también aquí, que si es skin sauce, creo que lo puedes ver, ¿ves?, ese es el producto, ¿vale?, y nada, un besito y chao, adiós. Gracias. 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 Gracias.